¡Acavada, Jaúl! Déjame que me pierda entre palabras Déjame hacer el aire en unos labios Un soplo van abrindo sin contornos Que el aire desvanece También la luz en sí misma se pierde Con una máscara de sangre Atravieso tu pensamiento en blanco Desde memoria me guía Hacia el reverso de la vida Esto es un fragmento de Octavio Paz Castilla del Coy Y esta canción la escribí Cuando Octavio Paz murió Cuando escuché las noticias Lo único que pude hacer El impacto fue correr Tomar una guitarra Y ponerme a llorar Escribiendo esta canción Y queremos comentar Que Octavio Paz Como Marguerite Michilena Jaime Sabines Heraclio Cepeda Borges, Benedetti, etc. Son nuestros héroes Nosotros no creemos en los héroes Que se aventaron con una bandera Y se dieron a la madre Tirarnos en el castillo Nosotros creemos en los héroes Que construyeron un camino Para que estemos ahorita nosotros Haciendo eso De una libertad de pensamiento Eso se lo haces Y a todos estos grandes poetas Escritores Estén donde estén Les mandamos nuestro agradecimiento A todos los héroes ¡Suscríbete! 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 No, no, no 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 No, no, no